Hola chicas y chicos, bienvenidos un lunes más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las entrevistas por competencias, cómo podemos superar este tipo de proceso de selección y sobre todo cómo podemos ir tranquilos y tranquilas. Para eso os aconsejo mirar los otros dos vídeos que hice para complementar este último vídeo. El primero que hice se titula ¿Qué son y para qué sirven las competencias? Antes de preocuparnos de cómo superar un proceso de selección por competencias tenemos que saber qué son las competencias. En este vídeo no lo voy a explicar porque ya lo expliqué muy bien en otro vídeo que es el que os estoy diciendo. Y luego hice otro vídeo que se titula ¿Cómo podéis detectar vuestras propias competencias? Es decir, una vez que he entendido cuáles son mis competencias, entonces ahora sí que podréis ver este vídeo y podéis saber cómo podéis... ¿Cuántas veces he dicho podéis? Una vez más. ¿Cómo podéis saber superar un proceso de selección de este tipo? Entonces para no perderte ninguno de los tres vídeos pues te dejo en la cajita de información los tres para que los tengas y te invito a que te suscribas a mi canal porque... porque... bueno, porque no. ¿Por qué no? ¿No? Entonces dicho esto, si os interesa quedaros a ver el vídeo. Antes de hablar en sí de las entrevistas por competencias creo que es interesante hacer un matiz sobre el currículum, ¿vale? Hay muchos tipos de currículums y uno de ellos es el currículum por competencias, ¿vale? Entonces, a ver, si vosotros sois personas que tenéis muy poca experiencia, sea de oral o formativa, os aconsejo que podáis optar por este tipo de currículum, ¿vale? Currículum por competencias. Pero vamos a suponer que sois personas que tenéis algo de experiencia laboral y también algo de formación. Entonces, lo que es la parte de competencias, yo sé que creo que es importante que la podáis poner a menos de que... Bueno, es que aunque tengáis muchísima experiencia, yo no la pondría toda porque el currículum tiene que caber en una página, máximo dos. Y siempre tiene que haber un apartado de competencias porque es un tema que está muy de moda en las entrevistas y es importante que lo tengamos. Os comento esto porque está muy relacionado luego con la entrevista, ¿vale? O sea, que todo está relacionado tranquilo. En este apartado que os decía, ponemos las competencias transversales, que ya sabéis qué son las competencias transversales porque habéis visto el vídeo, ¿verdad? De qué son y para qué sirven las competencias, ¿verdad? Y estas competencias transversales tenemos que saber justificarlas. Otra opción que tenemos es que en el apartado de experiencias laborales pongamos las últimas líneas, nuestras competencias transversales relacionadas con ese puesto de trabajo, ¿vale? Hay diferentes formas de hacerlo. Yo lo que os aconsejo es que sea cuanto más visual, atractivo posible. No creo que haya mejores o peores formas. Lo que sí os aconsejo es que en conjunto el currículum pues quede bien, ¿vale? Entonces, ¿por qué os he hecho este previo del currículum? Porque en una entrevista por competencias, si nosotros tenemos un currículum por competencias o tenemos un currículum donde ya hemos redactado nuestras competencias, nos será más fácil contestar a las preguntas que nos hará el entrevistador o la entrevistadora. Por ejemplo, a partir de tu experiencia laboral, te preguntará pues qué competencias has adquirido en esa experiencia concreta o en todas tus experiencias. Si tú ya lo tienes redactado, no hace falta que te diga que, pues, mucho mejor, ¿no? Porque entre los nervios una cosa y otra, pues que lo tengas allí delante, porque en una entrevista podemos tener perfectamente nuestro currículum delante, será mucho más fácil poder, pues, comentar y explicar, desarrollar las competencias que tenemos porque las tenemos puestas delante. Si, en cambio, has decidido poner como un apartado de competencias, sí es probable que en una entrevista por competencias el entrevistador te pregunte pues por qué has puesto eso, ¿vale? Entonces, es súper importante que las competencias que tú hayas puesto las sepas relacionar con tu experiencia laboral, ¿vale? Si dices que eres una persona organizada, ponle un ejemplo de un trabajo en el que tenías que ser una persona organizada. Igualmente, si en tu currículum, por el motivo que sea, no aparecen para nada las competencias, si el puesto vacante requiere que tú sepas trabajar en equipo, el entrevistador te lo preguntará, o sea, te preguntará si tú tienes esa capacidad, aunque no lo tengas puesto en tu currículum, y que le hagas un ejemplo, en el caso de que digas que sí. Lo ideal es que digas que sí. Entonces, ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos superar con éxito este tipo de entrevistas? El primer consejo que te doy es que te prepares, que practiques, que tengas muy claro tu discurso, tus competencias, y que te lo sepas pues como si te preguntas en tu nombre. El segundo consejo que te doy es que lo practiques, ya sea con un familiar, un amigo tuyo, contigo delante del espejo, prácticalo, ¿vale? Que sea un discurso claro y que también sea coherente y que te crean, ¿vale? O sea, que lo ideal es que no mientas porque se notará, a menos de que no seas muy buen actor o actriz, yo te aconsejo que puedas decir la verdad. Y una vez dicho esto, otra vez, no quiero ser pesada, pero los otros dos vídeos que os hice, sobre todo el de detectar, de saber detectar tus competencias, os será fundamental como base para poder superar un proceso de selección por competencias. Y no hace falta que os diga que el de qué son las competencias, pues aún más de base, ¿no? Es hiper básico eso. Entonces, para que todo sea homogéneo y para que todo tenga un sentido, otra vez os invito a que miréis los tres vídeos y que cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia, cualquier cosa, pues dejádmelo en los comentarios y os contestaré y nada más. Hola, chicos y chicas, bienvenidos un día lunes a... un día lunes. Un lunes más. ¿Cómo lo hacemos? De verdad, es que el día que mis vecinos aprendan a levantar la silla, pues no sé, le regalaría algo. Es que, de verdad... Y el otro hablando. Es que yo como voy a grabar así. ¿Cómo? Qué dientes más blancos que tengo, tío. Es que es increíble, os juro que no los tengo tan blancos, pero es que es este pintalabes de Rihanna, el Fenty Beauty este, la marca esta que... Es que flipo. Flipo. Entonces, si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte todos los vídeos que hago, ¿vale? Ya sea de inserción laboral como de pedagogía. Y también, pues aquí, te dejo el último vídeo que subí, por si te interesa. Y nada más. Espero veros muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!